Familia, la herramienta que os traigo hoy es una herramienta que jamás hemos utilizado en el canal, es más, yo ni conocía a Joaquín sí. ¿Queréis saber cuál es? Dentro vídeo. Bueno familia, pues lo que os traigo, como bien por aquí, pistola de clavo, abajo pone el Joaquín que le queda al marco, como se han quedado ahí Joaquín y habrán puesto algún texto o algo. Esto es que fabricado en España veo, ¿no? Sí, es cierto, totalmente, se palpa que es aquí. Bueno familia, pues una pistola de clavo, ¿vale? Yo desconocía, me comentas Joaquín que se suele utilizar en construcción para poner flejes y demás, de otro tipo, evidentemente no está. Ya muchos saben que hay una marca conocida por ahí, que es la pistola de clavo, entonces en construcción los pilares de hormigón se clavan unos flejes metálicos con este tipo de, bueno no sé si esta pistola será capaz de hacerlo, pero en hormigón el clavo penetra perfectamente y te deja el fleje metálico, que es lo que hace cocer el ladrillo al hormigón. Y como esto tiene 20.000 utilidades, o sea, el fojado, placas metálicas, también la clavan con ellos al mismo fojado de hormigón. Yo siempre lo tengo en relación al hormigón. Yo he dicho los ejemplos y clava en metal el hormigón, me parece, no lo creo la verdad. Y además tiene diferentes, el clavo tiene diferentes acoples, que bien uno es una presilla, otro es como una arandera, que hay diferentes tipos de clavos. Yo no quiero quitarte la ilusión del comienzo del vídeo, ni a la gente que nos esté viendo ahora mismo, vale, pero yo viendo lo que vale, uno de una marca conocida, yo por 20 tantos euros que tú has traído, yo no sé si va a funcionar. Me trae 10 clavos solamente, no sé si a mí el motivo del precio puede ser también, no lo sé. Bueno, te veo a continuar hermano, perdón por la interrupción. Si os parece, mira, os digo, viene presentado en esta cajita de cartón, vale, que habéis dicho. Dentro tenemos el libro de instrucciones, viene en inglés y en, no sé si es chino, no sé qué será, vale. Típico de tatuajes. Viene con una bolsita con 10 clavos, vale. Son clavos que son peculiares, porque tiene la punta del clavo y la digamos en la cabeza. Tiene como, no sé si me equivoco a decir, como una pequeña polvo, por algo, ¿no? Que la máquina le da como un pequeño punzón y hace que el clavo vaya clave donde tenga que clavar. Lo probaremos. Una bolsita con 10 clavos, más o menos. Trae unos cascos. Una estupidez, después te pueden comprar cajas de clavos de esas. Sí, sí, sí. Y además, las hay de diferentes tipos. Estaba para la brazadera, para donde hay diferentes tipos, depende de utilidad. Tiene, esto me ha extrañado un montón. Unos tapones para los oídos. No sé el ruido que hará, pero tiene que hacer... Ya te digo, lo que yo probaba es como un disparo, o sea, de cruzar el plazo de un disparo, que al final es... No lo pondremos, no lo pondremos. Gasquito para oídos. Trae unos guantes, que es como los guantes que yo utilizaba para el Katrin, que son guantes que no te valen para comer cañones en los muebles. Nos ponemos los nuestros, nos ponemos los nuestros. Perfecto. Trae unas gafitas también, que ahí voy yo sobrado. Y nos ha reído un pa completo, ¿no piensas? Sí, sí, está bastante bien. Está bastante bien. Y además, no sé, me da ni no os creo hablar, que después como hable, se lía. Gafitas. Trae un cepillo, ¿vale? Supongo que es para limpiar el conducto de la pólvora, además. ¿Vale? ¿Qué más? Esta llave, ¿vale? Una llave fija, para desmontar la parte de adentro, ¿verdad? Ya, tío, te digo que es que no tengo ni idea, vamos. Y trae la pistola. Viene en dos partes. Una es el mango, que es de plástico, y la otra parte, ¿vale? Llevan ampuñadura, llevan un poco de goma aquí. Esto va roscado. O se descono, hijo de puta, porque... No, porque te ve que no estás analizando. No, no, que no te ve ni puta idea, cojón. A la vez que lo vas sacando, va analizando, esto va roscado. Por aquí ir a los tiros. No, no, pero, coño, doce. Si os parece, vamos a probar. Tengo diez clavos no más, ¿vale? Bien de estar aprovechando. No, ha preparado unas pruebas en condiciones, ¿no? No te vas a poner a clavarlos en madera ni nada de eso. No, no, las pruebas las que pone el fabricante, que pone que clavan metal, el hormigón y demás, pues las mismas. ¿Y hormigón dónde lo vas a clavar? Hombre, tenemos ahí una piscina que es para comértela. Familia, vamos ya. Bueno, familia, empezamos con las pruebas. Vamos a empezar con el hormigón. Bueno, me voy a ir a una parte que esté más o menos lisa, ¿vale? Tengo aquí esta máquina, tengo el clavo, ¿vale? Introducimos el clavo. No he utilizado nunca, supongo que tendré que dar un pequeño golpe, ¿vale? Para que accione lo que es la polvorilla del clavo. Y si os parece, me pongo los cascos, las gafas las tengo puestas y va valido. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Dios, increíble, tío! ¡Qué mejor hormigón, eh! ¡Hormigón de plantas! ¡No me puedo creer, tío! ¡No hormigón de plantas! ¡Uy, cómo yo no sabía qué ha hecho, coño! ¡Qué chulada, tío! ¡Hostia, hostia! ¡Está quedada de la curva! ¡Qué mal había! ¡Que clavo media hecho en hormigón de plantas, eh, tío! Y ruido, los cascos no los hace falta, hermano. El ruido es como gente... ¡Es un puntazo! ¡Qué guapo, tío! ¿Vamos a hacer otra prueba o qué? ¡Venga! ¡Vamos, tío! Pues bien, vamos a la segunda prueba en el hormigón. No hemos tenido problemas. Quiero que en ese cuadradillo, aún menos, se va mal. Ten cuidado con el metal. ¡Venga, venga! Sí, vamos, no sé, como ha clavado también el hormigón, tío. ¡Vale, dale! ¡Vamos, tío! ¡Uy, aquí sí hace falta los cascos, eh! ¡Ahí sí pita más! ¡Uy, qué vieja risa! ¡Qué bárbaro, tío! ¡La clava entero, tío! ¡La clava entero, tío! ¡Para que la puntilla no llegue a la roca, a verlo! ¡Qué bárbaro, tío! ¡Hostia, tío! ¡Tío, qué bárbaro, tío! ¡Cómo ha clavado! Para que esté pensando en fijar algo, no sé, tío. Algo que quiera fijarlo en algún sitio. ¿Está bien? ¿Está bien? Tengo una sapa mejor de allí. ¿Traigo la sapa y clavo? Ya, pues, a ver qué límite llegamos. Venga, voy haciendo pruebas hasta que no clave, ¿vale? Venga, vamos por otra. Cuéntanos, Iñaki. ¿Qué vamos a hacer? Traigo una sapa de un milímetro con oso, creo que es. Ya es una sapa de verdad, ¿vale? Mi idea es que atraviese la sapa y el hormigón, ¿vale? Antes de seguir, yo le pide a la gente que pause el vídeo y que digan, según su criterio, una pistola de 30 euros, creo que es, ¿no? Sí. Dejaremos el enlace a la descripción. Creo que no llega a 30. Vale. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Va a clavar solo va a tardar a la sapa? ¿Va a tardar a la sapa al hormigón? ¿Ni siquiera va a tardar a la sapa? Entre esas opciones os dejo. Pausad el vídeo y dejad los comentarios. Yo creo que sí. La opinión de Iñaki es que atraviesa sapa y hormigón. Yo creo que sí. Creo que va a atravesar sapa y hormigón, pero que no va a introducir el clavador toque. Eso va a quedar como medio centímetro. ¿Has visto los datos que yo doy, Manu? Que son más técnicos. Sí, sí. O sea que, como hemos dicho eso, posiblemente no salga nada de lo que hemos dicho. Pero venga, vamos a intentarlo. Cuando os quiera, Don Ignacio. No, vaya. Sapa. Yo creo que esta sapa es de 2 milímetros, ¿vale? Ahí, cogerla en una zona que esté bien, que no tenga pandeo, porque no puede cambiar el resultado. Vamos ya. Vamos a probar suerte. Venga, crucemos los dedos. Ha atravesado sapa. A ver si han llegado. Espera. Pero no ha llegado hormigón, Manu. Ha atravesado sapa. Es que también el hormigón es una burrata. Es una burrata. Ya he hecho una burrata. O sea, claro que funciona, funciona. Yo no creo que esto sea para darle un suspenso, porque es una sapa de 2 milímetros. Claro, vamos. Y con hormigón debajo, que igual si hubiera una superficie más blanda abajo, lo clavamos con la chapa, ¿vale? Seguro, vamos. Es increíble. Espectacular, hermano. Espectacular. Bueno, si os parece, vamos adentro. Vamos a dar opiniones y nuestra puntuación. Bien, familia, os comento un poco. Una herramienta que no conocía, me ha sorprendido. Vamos, es que me parece una pistola. Es increíble, tío. Ha clavado, vamos. Te puede quitar de un montón de marrones. Ya es más buscarle la utilidad que otra cosa. Pero, oye, que cada un clavo así no le doy como clava, tío. Me parece una auténtica locura. Y pues el precio... Tú fíjate a las personas que tienen las cazas prefabricadas del hormigón, por ejemplo. Que la pasan puta siempre para avitarlado, para poner una jequilla y hacer esto así. Me pongo un cancón y a colgar el cuadro. Tu cuadrito te da el alma. ¡Pum! ¡Madre mía! Pero incluso mira, para instaladores, para fijar cajas de registro en el hormigón. Es un coñazo, tienes que tener una broca específica, tío. Y tú llegas, le metes a la caja dos tiros por dentro. Y además, Kiyu, que además que no tiene efecto, que piensa que va a tener un poquito efecto rebote o demás. Kiyu, de verdad que a mí me ha sorprendido, ¿vale? Y además un precio bastante asequible, que no es una locura. A cualquier persona, ya claro, yo también, ¿vale? A cualquier persona que haya utilizado las que hay específicas para eso, ¿no? Para que valen 500 veces más caras que eso. Claro, pero es que entonces... No le sorprenderá nada. La chapa la hubiese taladrado, pero bueno, y chapas más gordas. Claro, pero es que no es lo mismo ya. Claro, por eso te digo. Yo quiero hacer la aclaración para las personas que la hayan probado. Que por fin, entero, decepciones, joder. Claro, yo no lo veo como uso profesional, no lo veo. Pero vamos. Puntuación. A mí me ha encantado. Puntuación. Yo le voy a dar un 9. Joder, te ha encantado. Te está costando, te está costando 10 últimamente. Sí, porque... Joder. Dale 10 y te zura. Dile la verdad. Dale 10 y te zura. Mira, si tuviera más clavos de diferentes tipos en la caja y demás, tendría algunas cosillas más, pues mira, la verdad es que lo agradecería. ¿Vale? Son cuatro picotas, pero pocos más. Tengo una herramienta que no conozca más. Me ha sorprendido porque no conozco ninguna otra parecida. Hermano, ese es sincero. Que para el 10 de Iñaki tiene que ser algo que sea... Sí, sí. Que la gente se caiga al ver el... O que sea algo de comer. Es normal. Pero bueno, para eso se reserva bien. Una herramienta no puede tener un 10. Eso se reserva. Para trabajar no puede tener un 10. Bueno, familia, no me enrollo mucho. Deciros que en la descripción del vídeo os dejo el enlace de la herramienta, pues si queréis echarle un vistacillo. También os dejo los 20 productos del bazar que más me han gustado, para que también sea el que quiera que le eches un vistacillo. Y poco más que decir. Espero que el vídeo haya sido corto y entretenido, que al fin y al cabo esta es la finalidad, ¿no? Y recordad que el mejor de este canal aún está por llegar. Adiós.